Para romper a aquel adiós que nos lloramos Y voy a pedirte de heronías que mereces junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho al mar Y voy a pedirte de heronías que mereces junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Gracias!